Bueno, sí, muy contento que me hayan invitado a participar de este evento y más para lo que es, para los chicos, para los niños del hogar, ¿no? Bueno, eso me convocó Carlos y más el grupo de la senadora Gadano. Entonces, muy contento de estar en esto y, bueno, en esta ocasión no voy a participar de la... corriendo porque, o sea, quiero estar abocado solamente a esto y vamos a estar en el... estuvimos con Gustavo en el trazado del circuito y todo lo que es el recorrido. Y también nos vas a correr entonces, vas a ayudar en la organización. Sí, sí, voy a ayudar. Bueno, y Carlos, hablando de organización, Carlos Chiqueli está a cargo de toda la logística, lo que implica un evento de estas características, además que tiene, obviamente, el espíritu de ser solidario. Sí, sin dudas. Bueno, nosotros al ser convocados dijimos inmediatamente que sí porque, bueno, tenemos con nuestro local comercial y un grupo de logística importante la organización de varios eventos que tienen que ver con las corridas acá en nuestra ciudad y, lógicamente, bueno, nos apoyamos en los atletas para que ellos hayan el recorrido y después buscábamos la manera de cómo realizarla. No es nada diferente a lo que hacemos habitualmente, de 10, 5 kilómetros y caminatas saludables de 3 kilómetros. La concentración la vamos a hacer en el centro de petroleros privados, en la costanera local. Va a ser un circuito medianamente ligero porque va a ser todo por calle. Y, bueno, después lo que nos tiene habituado, la entrada en calor, un tercer tiempo, grupos musicales, la entregada de medalla a Finisher y también la posibilidad de que haya un grupo folclórico y uno de rock para amenizar la tarde. siempre pensando en mejorar la cuestión idilicia de lo que es el hogar del niño y, bueno, lo que tiene que ver con las inscripciones, tiene un valor de 15.000 pesos para 10 y la de 5 y la caminata saludable de 3 kilómetros, un valor de 10.000 y para todos aquellos vecinos que quieran colaborar, como nos ha pasado muchas veces a nosotros, no correr, no competir, pero el diseño o la colaboración va a estar a disposición una plataforma de unas 100 remeras para aquellos vecinos que quieran tener la remera y colaborar con esta causa.